Ahora vamos a ver tumores neuroendocrinos. Tumores neuroendocrinos son un grupo de tumores heterógenos que vienen de células neuroendocrinas. Ahora, estas células neuroendocrinas son células que en parte tienen rasgos o trazos o son similares, digamos, a las células que conforman los nervios y en parte a las células productoras de hormonas, o células que liberan hormonas. Estas son células neuroendocrinas. Ahora, los tumores neuroendocrinos pueden estar en el tracto gastrointestinal, que es el sitio más común, como es cuando tenemos un tumor carcinoide o cuando tenemos un gastrinoma. Pueden estar en el páncreas, hablando por ejemplo de un glucagonoma o un insulinoma, que estos dos más específicos lo vamos a ver en los siguientes videos. Puede estar en el pulmón, específicamente para carcinoma de células pequeñas de pulmón, que este se presenta más en pacientes fumadores. Puede estar en la tiroides, específicamente hablando del carcinoma medular de tiroides. Carcinoma medular de tiroides. Y el otro, bastante común, es cuando tenemos tumor de la médula de las glándulas suprarrenales, que es cuando tenemos el feocromocitoma. Estos son los tumores neuroendocrinos más comunes. Ahora, generalidades de estas células neuroendocrinas. Por ejemplo, las células beta-pancráticas o los islotes beta-pancráticos, que son los que producen la insulina. O por ejemplo, células enterocromocines, que son las que dan lugar al feocromocitoma. Todas estas tienen en común, no función, pero todas hacen carboxilación y captación de precursores de grupo amino. Bueno, entonces, digamos, todas estas células, a pesar de que tienen diferente origen embrionario, diferente origen embrionario, a pesar de que la localización es distinta, aquí estamos hablando del páncreas, aquí estamos hablando de la tiroides, entonces el sitio anatómico es distinto, y a pesar de que la hormona que puede producir cualquiera de estas células sea distinta, para cada uno de estos, todos tienen esto, que hacen carboxilación y captación de precursores de grupo amino. Entonces, digamos, esta carboxilación y captación de precursores de grupo amino se ha conservado a través de la evolución. Y no es que sea una función, es algo que hacen, pero no es que sirva para una función, porque eso es teleológico. Ahora, hormonas que pueden ser producidas, son, por ejemplo, la cromogranina A, puede ser la sinaptoficina, puede ser la enolasa específica, enolasa específica para neuronas, puede ser la serotonina, puede ser calcitonina, por ejemplo. Entonces, un tumor carcinoide es positivo si vemos la inmunohistoquímica, si hacemos la inmunohistoquímica, ese tumor va a salir positivo para cromogranina A, sinaptoficina, enolasa específica de neurona. Aunque el tumor carcinoide, la hormona que más produce es esta, es la serotonina. Pero, cuando estamos evaluando qué tumor tiene el paciente, ya estamos de inmunohistoquímica, sale positiva para estas, porque estas neuronas, estas células, pueden producir estos. Por ejemplo, en el carcinoma de células pequeñas de pulmón, también tenemos esto. Inmunohistoquímica para este tumor, es positiva para cromogranina A, sinaptoficina, enolasa específica para neurona. Para neurona. Entonces, todos estos tumores neuroendocrinos, el tratamiento es la resección quirúrgica, más damos análogos, que tenemos que decir agonistas, de la somatostatina. Porque recordemos que la somatostatina, lo que hace es, impide la función, o sea, se une a cualquiera que sea la hormona, y así la inactiva, así impide que esa hormona tenga función en el órgano blanco, uniéndose a esa hormona. Entonces, tumores neuroendocrinos, son un grupo heterogénico de tumores de células neuroendocrinas, que son células parecidas a las células que forman los nervios, y células que producen hormonas. Los más comunes son tumor carcinoide, gastinoma, glucadonoma, insulinoma, células pequeñas, carcinomas de las pequeñas del pulmón, carcinoma medular, y feocromocitoma. Estas tienen captación y carboxilación de precursores de grupo amino, todos lo pueden hacer, a pesar de que el origen embronario es distinto, el cifianatómico es distinto, y la hormona que producen es diferente. Hormonas que pueden producir es cromorrenina A, sineptofina, en una especificada de neurona, serotonina, calcitonina, por ejemplo. Gracias.